Hola, ¿cuántos son? Dos. ¿Dos? Acompáñenme. Mi nombre es Ebony, soy de Orlando, Florida, tengo 30 años y tengo un montón de bultos en los ojos. Gracias, gracias. De nada. ¿Qué vas a pedir? Yo no puedo ver. ¿No deberías quitarte las gafas? Estamos adentro. Lo sé, pero sabes que me gusta ocultarme. Hay mucha gente aquí. Uso gafas en todas partes y todo el tiempo. Ella siempre piensa que alguien la está mirando. Prefiero llamar la atención por las gafas de sol a que se me queden viendo para tratar de averiguar qué tengo en los ojos. Literalmente parece que estuviera ciega. ¿Qué les sirvo? Sí, quiero... ¿Sabes lo que me gusta? La tortilla. Sí, y las papas. ¿Qué tipo de tortilla quisiera pedir? Una de salchichas y queso. Salchicha y queso. ¿Y para usted, señor? Panqueques, salchichas y huevos. Gracias. Tienes que quitarte las gafas de sol a veces. ¿En serio? ¿Como si fuera ciega? Sí. Estas son muy oscuras. Pero son lindas. Sí, pero... Cariño, no es normal. Bueno, pero los bultos que tengo en los ojos no son normales. Está escondiendo tu belleza. Están arruinando mi belleza. Estos bultos arruinan mi belleza. Noté por primera vez los bultos hace diez años. Comenzaron como pequeños lunares, pero se hicieron más grandes con el paso del tiempo. Me operaron, pero regresaron. Luego me operaron por segunda vez y regresaron aún más grandes. No es normal. Me molestan mucho. Creo que no necesita las gafas. Siempre le digo que es hermosa. Esto me afecta porque le afecta a ella. Nos aseguraremos de que el médico te garantice al menos un 80% de que no van a regresar. Bueno, sí, ya veremos. No creo que ella pueda tolerar más. Así que es momento de parar. Es claro que está muy incómoda y hay algunas zonas que son muy difíciles, como el canto medial y lateral. Tal vez ella consideraría hacer esto bajo anestesia general. Voy a tratar de encontrar un gran cirujano plástico ocular u oftalmólogo que atienda en su ciudad y que pueda atenderla mejor. Pero yo no seguiré con el procedimiento. Bueno, se ve mucho mejor. Sí, mucho mejor. Sacaron muchos. Estamos presentando. Creo que hicimos un buen trabajo hoy. Creo que pude abordar los hidrosistomas más prominentes de Ebony y estoy muy emocionada de mostrarle los resultados. ¿Por qué no te ves? Oh, increíble. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Esto me cambia la vida porque cuando me miro ya no veo estos bultos grandes. Estoy feliz, muy feliz. Debes ir con un cirujano oculoplástico porque quien se especialice en ojos debe tener el equipo adecuado para abordar estos pequeños bultos. Intentaremos encontrarte a alguien que sea amable y bueno. Está bien, muchas gracias. ¿Sí? Dame un abrazo. Oh, eres tan linda. Y tú también, gracias. La doctora Lía explica todo a la perfección. Ahora tengo más claro qué es lo que padezco. No usaré más gafas de sol, pero son tan lindas que cuando vaya a la playa voy a usarlas.